Bueno, soy Dot Geek y están en Comic Dance 100. Este es un video que él me pidió que hiciera criticando o hablando un poco sobre Editorial Televisa y su trabajo publicando cómics. Y eso es lo que voy a hacer en esta ocasión. Criticar sus fallas y hablar un poco de sus aciertos, ¿no? De la editorial. La editorial empieza publicando cómics en el 2005, me parece a finales del 2005, y empiezan con Amazing Spider-Man y Ultimate y algunas cosillas más. No tengo un cómic de esos tiempos, sí compré los primeros de Amazing Spider-Man hasta que deje de comprarlos, pero pues tengo, hay desperdiciados diferentes sagas, ¿no? Como en esta ocasión que sería Spider-Man de espectáculo o Spider-Man Disassembled. Y pues fijarnos en que cambia el gramaje de papel. Lo que le iniciaron a este cómic cambia. Si pueden, no sé si pueden detectar en la cámara el papel como es. Es un gramaje, es más gruesa la página que la que utilizaban antes, pero se muestra el gramaje de peor calidad, ¿no? Después traen, es el único tipo de cómic, el papel más bien utilizan durante varios años. Hasta que termina, creo, con Dark Avengers. Y llega ya con Fury Cell y con Espectacular y Amazing Spider-Man este. Pues llega ya este tipo de papel que es, yo creo que llega con más de un año. Y pues mucho mejor, el papel brilla más, está más comprimido. Y pues bastante bueno, ¿no? Y de ahí tenemos este que creo yo es nuevo de este mes, de septiembre. Es el tipo de hoja, la cual, hasta si se pueden dar cuenta, suena diferente. Y es más brillosa, los negros, los colores brillan más, los negros se ven más oscuros. Y es un poco más delgada, pero también este se siente más fuerte. Entonces yo creo que esta hoja está excelente. Y esperemos que sigan mejorando. El precio ha aumentado como casi un peso por año. Lo cual, pues está mal. Pero aún así, 21 pesos se ha mantenido el cómic individual. Es como lo maneja. Yo te digo, tiene los cómics individuales de 21 pesos. Los cómics dobles de 29 pesos. Un cómic más grande como el de Amazing Spider-Man. Porque trae más cosas, más páginas, que sería de 35 pesos. Y los cómics triples de 45 pesos. Que nada más tienen los dentro de la línea Max, de Punisher Max. Y un flickbook que puede estar cómic. Y que bien puedes voltearlo. Y ya se hacen dos cómics. Y es un buen precio, ¿no? Que tengas tu cómic, que te cuesta 21 pesos. Pero por 8 pesos más te llevas otro cómic. Igual a muchos les molesta el hecho de que no van a tener las portadas completas. Pero tienes el contenido del cómic. Y la portada no está afuera en su material plastificado. No la puedes ver hacia simple vista. Pero si la ves, pues en una hoja va a estar la portada. Y así es como debería hacerse. Luego, el televisor maneja esto que yo creo que es un gran éxito. Que son los Monster Edition. Y son por 99 pesos. Empiezan costando 70 pesos, creo. Y están muy bien. Y luego también los Omnibus que empiezan costando pues 200 pesos. Ahora subieron 30 pesos. También el Monster. Estos dos formatos subieron 100 pesos. Pero siguen siendo por la cantidad de cómics que incluyen. Pues son muy buenos, ¿no? Aquí este es el primer Omnibus. Y este es el último que han sacado. Luego tienen últimamente. O más bien estos textos. Hace tres meses. Pues ya empezaron con la publicación de lo que sería DC Comics. Y es un equipo completamente distinto. Y se nota una competencia interna pues bastante buena. Mira, en sí el trabajo de este cómic. De las traducciones, del gramaje. El papel es distinto. Las portadas son distintas. Bueno, el papel de la portada no está tan plastificado. O medio tiene su capa plastificada. Y pues también en sí me gustan más los cómics de DC Comics México. Que de Marvel Comics México. Hablando en cuanto a formas. Y también en historia. Pero eso no viene al caso. Estoy criticando a la editorial. Y lo que quiero decir es que me hace de mejor trabajo. El que hace el equipo de DC Comics México. Que el que hace el de Marvel Comics México. Y creo que todos tienen que admitirlo. Y es así. En especial cuando nos traen cosas como esta. Que sería Biblioteca Marvel. En donde por 70 pesos. Que es como empezó costando el Monster Edition. Pues en siete años después. Es curioso. Ya no saca tu House of M. Tu Monster Edition. Y dices, ¿no? Como el cómic de Televisa. De dos mil y tantos. Y seis años después. Te llevas esto. No. Suponen que tienen que mejorar. No quieren peorar. Entonces estoy seguro que no le cuesta ni 10 pesos. Hacer uno de estos. Y que no están vendiendo el 70 pesos. Entonces es una grosería este tipo de cosas. Que están haciendo. Pero dado a que ellos no tienen una tienda como Editorial Beat. No existe en los mundos Beat. No existe manera de conseguir los cómics. En los que quedan algunos aprovechados en convenciones. O ahí que uno encuentre vendiendo en el Mercado Libre. O en Facebook. O a algún conocido que uno tenga. Pues puede conseguir las sagas atrasadas. Podría ir fuera. Pues esta es la única manera. La única nueva manera. Al final llevan dos tomos. Que uno puede conseguir las sagas que no consiguió. Entonces pues. Para tenerlas. Está bien. El precio pues son 70 pesos. Y si está bien comparado con lo que te lo venden. Los revendedores. Pero en sí como para coleccionar. Coleccionista. No sirve esto. Y bueno. También cuando lo comparas con ediciones como esta. Que sería la de Marvel User Publishing. Que por 50 pesos te llevas 13 cómics. Así es. Esto lo pueden conseguir en cualquier librería. Pregunten por él. No busquen. No lo busquen. Pregunten. Tienen cómics de Ultimate Spider-Man. Que es tal, tal, tal. Insistan. En Gandhi. En Samuels. En cualquier librería que tengan ahí. Insistan. Y también publica estas cosas carísimas. También por 300 pesos. Te llevas un libro de una pastadura muy chafa. Y 10 cómics. 300 pesos. ¿Cuándo? Por 150 pesos más. Sí, así es. 150 pesos más. Te llevas pues. Esta chulada. Esta te incluye tu plastiquito. Así bien padre. Y una pastadura mucho más sólida. Más resistente. Que no se maltrata fácilmente. Le puedes poner aquí una soga. Y no se va a estar doblando. Como el pastadura que maneja el Marvel Deluxe de la televisión. Aparte de que la hoja tiene un gramaje muy, muy bueno. Muy parecido al que utilizan en el último Monster Edition. Que ya fue el de Avengers. La cruzada de los niños. Pues es este. Y al final. Pues también nos incluyen fichas de identificación de los personajes de Marvel. Y biografías. Entonces no solamente tiene el doble de cómics. No solamente tiene mejor gramaje. No solamente tiene mejor pastadura. Sino que también incluye biografías de personajes. Entonces. Sí. Es mucho dinero. 450 pesos es mucho. Pero esto. La calidad es. Cinco veces mejor. Que lo que trae. También en televisión. Entonces fuera de los pastadura. Y los bibliotecas Marvel. Fuera de eso. Las publicaciones mensuales. Las publicaciones bimestrales. Están muy bien. La calidad ya está muy buena del cómic. Las series que se publican. Pues siempre vamos a pedir más. Yo creo que. Hay mucho mejores series que publicar. Que traerse a Secret Avengers. Y New Avengers. Y Avengers. Que son series honestamente basura. Y también The Punisher. Porque no se traen un verdadero Punisher. Porque si se van a publicar Deadpool. Porque no traen un buen Deadpool. Y no Deadpool Max. Entonces. Sí hay mejores cosas que se pueden publicar. Pero no da nada a conocer. Y se centran en cosas que les aseguran que van a vender. Es lo que siempre he creído. Las editoriales pasadas. Hablando de editorial VIP principalmente. Se arriesgaban. Daban ese paso. Que podría ser un paso en falso. Que podía tumbarlos. Que podía hacerlos perder. Sí. Pero se arriesgaban. El director de televisión no se arriesga. Y como empresarios. Como vendedores. Pues les darán un aplauso. Pero nosotros como compradores. Le diríamos. O sea. Si no vas a sacar dinero. No vas a hacer nada. Y es triste. En ese sentido. De otra cosa. Es el trato de la red social. Tenían a un chimpancé ahí metido. Que es. Un idiotísima. Que estaba ahí. Tratando en el Facebook. Y de Marvel. Y de DC. Y también en el Twitter. Como Asteret. Y pues estaba haciendo ahí. Una cantidad de tonterías. Que no aceptaba críticas. Y tenía reacciones. De niña consentida. De 12 años. Las sigue teniendo. Y las seguirá teniendo. Lo bueno es que ya no lo sabremos nosotros. Porque ya se va a dedicar a su grupito. Porque ya está lejos. De trabajar en el Facebook. En las redes sociales. Representando y te lo atrevié. Entonces. Fue muy mal. No sé cómo no lo sacaron antes. Y les dio muy mal la fama. Yo creo que Giovanni. Debió de haberlo corrido. Desde hace. Desde que sacaron. Facebook. Fue hace que seis meses. Más. Casi un año yo creo. Debieron de haberlo. Al mes. Corrido inmediatamente. Así como. Está haciendo un trabajo pésimo. Entre las páginas de Facebook. Tenía muy mala crítica. La de Marvel. Y pues solamente se sentían bien. Con esas críticas buenas. Así de alabar. Lo que de vez en cuando llegaban. Entonces. Ese es el problema. Si van a tener la red social. Hay que saber utilizarla. Y obviamente este chango. No sabía utilizarla. Y solamente quería vanaglorarse. Subió su autoestima. De su profesión fallida. Y de su trabajo. Este mediocre. Que ni siquiera fue valorado. En ningún cómic. Sale su nombre como crédito. Y. Pues él tenía que presumirse a sí mismo. Si tenía sus responsabilidades. Claro que las tenía. Y tuvo que cumplir con ellas. A veces bien. A veces mal. Yo creo que más mal que bien. Pero. Logró hacer algo. Y se consiguieron algunas cosas. Gracias a él. Entonces. Gracias por eso que hiciste. Pero. Pues. Fue muy poco. Comparado con lo que pudiste haber hecho. Y muchos te quejan hoy en día. De lo que sería la distribución. En especial con el evento de Avengers vs. X-Men. Que están quejándose. Que no encuentran los cómics. Y critican. A la televisión. Aquí. En este punto. Tengo que defenderla. Porque no son ellos. Los que distribuyen los cómics. Es otra empresa. Llamada Intermex. Ellos se encargan. De tomar los cómics. Ya impresos. Ya engrapados. Ya hechos así. Los toman. En paquetes. Y los llevan a toda la república. Los distribuyen en las diferentes tiendas. En los diferentes puestos de revista. Bueno. En los distribuidores. Y ahí llegan los goceadores. Y ellos son los que tienen a estas seres corruptos. Y ya son estos que desde antes. O sea. Ya saben lo que va a venir. Y ya tienen los números apartados. Para ellos mismos. Para sus familiares. Y para sus amigos. Ya sea que los vendan. Ya sea que se los venden en la mitad de precio. Ya sea que los regalen. Ya sea que los noten como pérdida. Como robo. O como pues. Que ya no sirve. Que el cómic se rompió. O lo que sea. Y de esa manera. Pues desde antes. De que nosotros. Tratemos de buscarlo. Ya. Ya se come. Ya. No es todo. Tampoco nos va a decir. De que nunca llegó ningún cómic. A ninguna tienda. Porque los de Intermex. Se lo apañaron. Tampoco se ve así. No se llega a esos extremos. Lo que pasa es que. Si la tienda. Tenía que tener 20 cómics. Pues ahora le van a llegar a 10. Le llega a la mitad de la mercancía. Digamos. Por así poner números imaginarios. Pero el problema aquí también. Es de ustedes. Que se centran en una sola tienda. El punto es que tengan diferentes tiendas ubicadas. Diferentes lugares. No solo pues sus revistas. No sea así como. De que. Ah. Si te he puesto. Que siempre voy. No. Que se fijen en Sanborns. Que vayan y pregunten. ¿Qué días Intermex le trae los cómics? ¿A qué hora? ¿A qué hora más o menos? Ponen ellos a la venta. O sacan de bodega los cómics. Y esos días. Ustedes checar. Y no solamente hacer eso con una tienda. Sino solo con varias. Con el Mega. Con el Walmart. Con el. Este Sanborns fijarse. Hay unos que les queden cerca. Que ustedes puedan visitar. Este. Regularmente. Y que. En esas fechas que les dieron. Ustedes puedan llegar a acercarse. Y también crear grupos. En Facebook. En Twitter. Bueno. En Facebook. En los grupos. Y juntar a gente. Que no sean. Acaporados. Fíjense. Con quiénes se están juntando. O con quiénes están chateando. Y. Y juntar gente. Que sea de la misma ciudad. Y que de esa manera. Se pueden comunicar. Eh. Esto tenemos un grupo. Nosotros. Los de Cuernavaca. Y pues ahí. Nos. Nos unimos. Claro. Es más pequeña. O sea. El pueblito este. Pero. Ahí de esa manera. No se pueden reunir. ¿No? Y decir. No. En tal tienda. Hay de estos. En tal tienda. Hay de estos. Y encontramos esto. Y aquí ya no hay esto. Y de esa manera. Te comunicas. 30 de Batman. Entonces mañana voy. Y sí. Efectivamente. Hay 25 de Batman. Entonces está. Está excelente. Ya. Ya vas a los seguros. Ya sabes que iba a haber. Oye. Queda uno. Corre. Le corres. Y no. Ya. Te lo ganaron. O si lo encontraste. Lo que sea. De esa manera. Está armando un plan. Y una estrategia. Para comprar los cómics. Y para no estar. Preocupándose por ellos. Porque. Eso es lo que ha hecho. El Twitter al Televisa. El hecho de que te lo pongan un mes. Y lo quitan. Y de que no haya manera. De que por suscripción. Te lo envíen. O conseguir unos atrasados. O tener una propia tienda. Que están tres características. Que tenía Editorial Beat. Ellos no lo tienen. De esta manera. Ya no tienes la seguridad. De que tienes ese cómic. De que puedes ir a conseguir el cómic. Ahora tienes que fijarte en las fechas. Ir a cazarlo. Buscarlo. Y comprarlo. Entonces se convierte en una preocupación. El conseguir el cómic. Y es. ¿Ven sus ventajas? ¿Y sus desventajas? No. La ventaja es eso. Que es. Lo tendrá o no lo tendrá. Y la ventaja es que se vuelve un poco divertido. ¿No? Y pues hace que. Como nosotros. Se armen estas actividades. Estas. Este. Este tipo de cosas. De pues reunir a gente. Y armar estrategias. Téntense. Y enfrentarte con. Con los problemas. Y a solucionarlos. Entonces. En sí. Televisa. Hace un buen trabajo. Trañando unos cómics de DC. Y de Marvel. Y los rumores corren. De que ya va a traer. Una otra nueva compañía. De alguna otra editorial. Entonces. Hoy en día. Yo creo que es un buen. Un buen momento. Para empezar a comprar los cómics de Twitter. De Televisa. La calidad es mejor. Y los forma. Hay variedad de formatos. Entonces. Y con esto que están sacando. Ya está bien fácil. Con lo de Biblioteca Manure. Pues vas a conseguir otras sagas. A un precio alto. Comparado con la calidad. Sí. Pero vas a poder. Tener las sagas. En físico. El problema. Principal. Viene. De ese tipo de cosas. De ese tipo de. De pastaduras. Y de Biblioteca Marvel. Que son dos. Dos formatos fallidos. Para mí. Y de sus traducciones. O el trabajo. De tradumaquetación. Se me hace muy malo. Y los blogueros. Los. Estas personas. Que se dedican. En los blogs. A traducir los cómics. Lo hacen mucho mejor que ellos. Sí. Definitivamente. Su traductor. O sus traductores. Son pésimos. Y los diseñadores. Se quedan cortos. Los de Marvel Comics México. Principalmente. Los de DC Comics México. Por el momento. Creo que las fallas. Han sido mínimas. Casi indetectables. Para mí. Ahorita no. No se me ocurre ninguna. Pero en los cómics de Marvel. Sí. Fácilmente. Puedes decir. Mal traducido. Este. Está junta la letra. Está diciendo. Los globos están mal puestos. Aquí está mal cortado. Chimpancés. Chimpancés. Trabajando ahí. Entonces. Esperemos que ahora. Que ya ven. Que se haya. Hay un punto de comparación. De que ustedes mismos comparan. Que el cómic. No en historia. Sino en calidad. De edición. Está mejor. El de DC Comics México. Que el editorial. Que el de. Marvel Comics México. En la misma editorial. Giovanni. Que ya está como jefe. Les diga a ellos. Oigan. Están haciendo más su trabajo. O sea. Échenle ganas. Y. Espero que eso crea una competencia sana. Dentro de la editorial. Y no nos traiga. No traiga problemas entre ellos. Y entre nosotros. No. Que al fin de cuentas. Los que perdemos de todos sus problemas. Somos nosotros. El editorial. Abusa. Sí. Abusa. En especial. Cuando pone a gente. Incompetentes. A traducir los cómics. O a. A encargarse de los. De las redes sociales. Sí. Y también. Cuando hacen esos trucos. De bibliotecas. Y de pastaduras. También sí. Pero. En si el mantener un cómic. A 29. A 21 pesos. Es excelente. La calidad. También está buena. Prefiero. Las de. En una época editorial. Bits. Sí. Y de la gringa. Sí la prefiero. Hay personas que prefieren esta. Pero yo. Yo prefiero la otra. Porque para mí. Es mejor. La que ha tenido. Editorial Beat. En algún momento. No en todo su esplendor. Pero así. En algún momento. Estuvo mejor. Editorial Beat. Y la gringa. También se me hace mejor. Pero por el momento. Es excelente. Que puedan conseguir esto. Entonces ya saben. Si van a criticar la distribución. Culpense un poco. A ustedes mismos. Por no buscar bien. Y principalmente. A Intermex. Que ya está. Lleno de corruptos. Y de gente. Que está haciendo. Pues patrañas. Y también. Entre ustedes mismos. ¿Por qué no se quejan? En las redes sociales. En lugar de decir. Gracias Televisa. Por darnos otro cómic más. No. No se lo están regalando. Tienen que entender eso. No nos están regalando los cómics. Los estamos comprando. Ya saben. Su propio dinero. Que ustedes trabajen. Que ustedes le den su mesada. O que se lo estén pidiendo. A sus papás. O a sus tutores. O quien sea. Que consigan el dinero. Lo que estén haciendo. No son gratis. Y no nos están haciendo el favor. De traer los cómics. Ellos están ganando dinero de esto. Así que si quieren nuestro dinero. Tienen que hacerlo bien. No lo están haciendo mal. Pero les falta mucho. Por hacer. Y eso es lo que. Tienen que ustedes. Hacer. Gracias a este video. Espero que sea una crítica constructiva. En que ustedes lo analicen. Lo reflexionen. Comenten lo que ustedes tengan que comentar. En lo que estén de acuerdo. Lo que quieran agregar. No puedo abarcar todo. Y en lo que. Pues. No estén de acuerdo. Y. Desea que estén de acuerdo. No. No. No pierde nada. El ir a protestar. Un poquito. A la página de Facebook. Al Twitter. O al llevarles una carta. O a tocarles su puerta. O a echarles ahí un huevo. No huevos no. Hacer algo. Y decir. No estoy conforme. Con que. Estés equivocando. Al publicar dos veces. Ahí en la página. A que traduzcas mal. O a que me lo des mal. O a que me esté mal engrapado. O a que no estés publicando suficiente cantidad de cómics. Porque ya somos más. Para mí. Twitter Televisa se crea gracias a diferentes accidentes. No al esfuerzo de personas. Sino accidentes. Al accidente de Manelic de la Parra. Así nació. Fue un accidente. Que se puede hacer. Está Manelic de la Parra. Destruye Editorial Beat. Quiere ser cantante. Y después tenemos a Marvel Studios. Creando Marvel Phase One. La termina. Un señor que destruye un editorial. Y después unos señores que aumentan el éxito de los personajes que usan cómics. Hace que ellos puedan ver la oportunidad. Tomar la editorial como suya. La licencia como suya. Empezar a publicar cómics. Y al mismo tiempo está el éxito de las películas. Lo cual trae a más compradores. Entonces fueron unos entre otras cosas. ¿Verdad? Entonces tuvieron que tomar muy bien la oportunidad. Sí la tomaron. Y a vender. Entonces espero que hayan gustado este video. Ya no me puedo extender más. Me agrada que publiquen los cómics. Sí. Me agrada el precio. Me gustaría buscarlos. Pero hay mucho por hacer. Hay mucho por mejorar. Y no hay que quedarse conformes. Pero mientras disfruten cada cómic que lean. Disfrútenlo. Es hermoso eso. Y compren más. Están en Dot Geek. Están en Comic Dan 100. Espero que les haya gustado este video. Y espero que más blogueros. Más videobloggers. Pues hagan este tipo de videos para el canal de Comic Dan. Y pues así. Y entre nosotros también apoyarnos. Y hacer más cosas. ¿No? Pues. Denle like a las diferentes links que están ahí. Y. O visítenos mínimo. Y. Quédense. Y lean cómics. Lean muchos cómics.